Bueno, bienvenidos nuevamente aquí, mi gente, a otro video con Iván Conoel Giga. Hoy les voy a estar hablando de una noticia grande de esta semana que cubría en Gigabyte Podcast, que de por sí, si no lo has hecho todavía, busca Gigabyte Podcast en cualquiera de los directorios de podcasting que el más que tú utilices, básicamente lo puedes encontrar ahí. Y también sígueme en las redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook. Y por supuesto, quiero que comenten y compartan. Yo sé que esto va a ser un tema que muchos de ustedes van a estar pendientes. Pero primero quiero darles las gracias a la gente de Digital Appliance, que ellos son los que me dieron este monitor Odyssey G9 de la gente de Samsung. Ellos son los distribuidores exclusivos de monitores Samsung en Puerto Rico y tienen un sitio bien cool que se llama el EBC, el Executive Briefing Center en los planteles de la Avenida Barbosa en Referee Centro. Y entonces está bien cool porque ya puedes registrarte para un evento, el primer evento que va a estar llegando, el primer torneo de gaming en nuestro EBC en Puerto Rico. Básicamente el Samsung Odyssey Arena. Esto va a comenzar con los registros online. Van a estar disponibles hasta el domingo 12 de diciembre. Pueden inscribirse gratis en smash.gg slash SOA21. Y entonces pues básicamente van a ver, va a comenzar la clasificatoria el 14 de diciembre, martes 14 online. Esto va a ser de NBA 2K. Las clasificatorias de FIFA 22 va a ser el 16 de diciembre online también. Y el 19 de diciembre, el domingo 19, va a ser presencial. Yo voy a estar allí, vamos a estar rifando unas cosas. Van a haber premios también para los ganadores. Y también está bien cool porque va a estar en especial el Odyssey G9 del 49 pulgada, el que yo tengo en $1,749 dólares. Y también el Odyssey G5 también va a estar disponible por $369 dólares en especial. Así que eso va a ser para las personas que estén allí presencial. Desen la vuelta por allá que eso va a estar super cool. Ahora, ¿qué les voy a estar hablando yo en este momento? Pues mira, una cosa sucedió bien grande esta semana. Bueno, realmente no ha sucedido todavía, pero un rumor bastante grande que está en la industria. Y yo lo cubrí en Geekabyte Podcast número 162. Pero básicamente esta semana salieron unos rumores a través del portal de Bloomberg, donde aparentemente PlayStation va a estar haciendo su propia versión de Xbox Game Pass. Esto es algo que se lleva hablando hace mucho tiempo. Ya Jim Ryan de PlayStation había mencionado que ellos están considerando y estaban tomando medidas para tratar de contrarrestar básicamente el servicio de suscripción de Microsoft, donde tienen acceso a una variedad de juegos. Y aparentemente esto es lo que se va a estar dando. Estas son las noticias de Bloomberg directamente. Parece que lo que va a suceder, que esto es lo que mucha gente está asumiendo, es que PlayStation va a tener como tres escalones diferentes de pago que tú vas a poder utilizar en el servicio. No han dado precio todavía. Obviamente todavía todo esto es un rumor, pero el primer tier, eso básicamente va a funcionar igual que PlayStation Plus. Tiene los mismos beneficios, va a tener los juegos gratis mensuales, va a tener cloud saves, poder jugar online y todo este tipo de cosas. Eso va a ser el servicio principal, el más económico. Luego va a haber unos segundos que va a incluir también juegos de PlayStation 4. Dice un gran catálogo de juegos de PlayStation 4 y eventualmente también juegos de PlayStation 5. Y el tercer tier, obviamente incluye a todo lo que tenía el anterior, igual que el segundo tier. Este aquí yo sé que muchas personas le están llamando la atención. Tendría demos extendidos, tendría game streaming y también un catálogo de juegos clásicos de todas las plataformas anteriores de PlayStation 1, 2, 3 y el PSP. O sea que básicamente el servicio con los únicos juegos que no contaría sería con los del PlayStation Vita. Pero esto está bien interesante, sinceramente. Yo creo que mucha gente, hay muchas personas que están jugando Game Pass. Aparentemente hay casi 18 millones de personas suscritas al servicio. Y pues Sony está buscando obviamente contrarrestar. Yo sé que la conversación siempre ha sido por los juegos first party que están en lanzamiento. Esto yo no creo que es algo que Sony va a estar haciendo ni está interesado en hacer. De la misma manera que Nintendo tampoco está interesado en hacerlo. Ya que los juegos de ellos están vendiendo muy bien y ellos están en la posición principal tanto Nintendo como PlayStation en la industria. Así que realmente no tienen que tomar esa medida. Yo no sé qué piensan ustedes de esto. No sé cuánto costaría suscribirse a este servicio. Yo imagino que será similar obviamente a los costos de Game Pass. Aproximadamente 15 dólares mensuales. Aunque quién sabe cómo es que lo van a trabajar. Pero por el momento yo creo que con el catálogo de juegos exclusivos que tiene PlayStation de las otras generaciones. De PlayStation 1, 2, 3 y el PSP. Con eso tienen suficiente contenido yo creo que para atraer personas que quizás no han estado muy emocionadas con PlayStation Now. Y la realidad del caso es que PlayStation Now ha tenido problemas de... Al principio el servicio no era bueno y estaba muy costoso. Y también yo creo que la publicidad no ha sido buena para el servicio. Pero hay que ver qué hacen ahora con este nuevo servicio. El nombre de PlayStation Now básicamente va a desaparecer. PlayStation Plus se va a mantener. Pero entonces vamos a estar viendo cómo esto se compara entonces con Xbox Game Pass. Más adelante no necesariamente tiene que ser igual que el servicio. Ellos pueden hacer algo totalmente diferente. Y tener la oportunidad entonces de acaparar a su público. Que lleva mucho tiempo pidiendo por estos juegos retrocompatibles de las consolas anteriores. Pues quizás con esta mensualidad tienen acceso a muchos de estos clásicos que mucha gente lleva pidiendo como Socom, Siphon Filter, Twisted Metal. Obviamente todas estas franquicias viejas de Sly Cooper, Jack and Daxter y muchas otras que tiene PlayStation en las pasadas 4 o 5 generaciones. Así que... O sea, 4 o 5 generaciones contando también el PSP. Así que hay que ver. Hay que ver. Por lo menos suena algo que intriga. Yo, como le he mencionado muchas veces, yo usualmente no juego títulos de otras generaciones. Pero yo sé que mucha gente sí. Así que vamos a ver cómo esto pinta más adelante. Vamos a ver lo que ofrecen. Hay que ver el precio. Hay que ver el anuncio oficial. Si este reportaje está... Que es básicamente certero con lo que están diciendo. Es bien posible que para Primavera 2022 es que esté lanzando el servicio. O sea que estamos hablando entre marzo y junio. Básicamente que podríamos estar viendo este servicio llegando. Así que vamos a ver qué sucede. Todavía esto es un rumor. Quiero saber qué piensan ustedes. Porque de verdad que yo creo que está bien interesante la conversación. Sé que... Y por favor, manténgase bajito con la guerra de fanboys. Pero fuera de eso, quiero saber qué saben. Compartan, comenten. Y pues por supuesto, yo creo que como tal, esto es parte del crecimiento de la industria. ¿Piensan que necesitan los juegos de PlayStation 5 Day 1 como Xbox? ¿O piensan que está bien la estrategia de mantener su juego en venta y luego lanzarlo en PC? Y quizá más adelante cuando lancen en PC, pues también lanzarlo en el servicio. Así que no sé qué piensan ustedes. Quiero saber su opinión. Comenten, compartan. Y por supuesto, como les digo siempre, gracias por el apoyo. Gracias por estar aquí conmigo. Y seguimos jugando.